buenas noches dale likes a mis vídeos si te gustan quiero comentar algo que le puede servir a muchos que siguen mis vídeos si tú desesperas por alguien y se lo muestras y le hace sentir al otro seguridad con respecto a que te tiene comiendo de su mano a que él o ella tiene el control sobre ti si tú le haces ver al otro que tú mueres y le pones todo fácil y le pones todo seguro el otro se va a desinteresar el otro no te va a valorar como tú esperas ser valorada por el otro al revés más poderoso se va a sentir el otro y te va a considerar con un valor inferior al que tú quisieras tener a los ojos de él por supuesto que los ojos de otra persona no dan tu valor real tu valor real te lo das tú a ustedes no les pasó que siguen mis vídeos que de pronto en algún momento esto lo digo para pensar en pongámonos del otro lado no les pasó en algún momento que una persona moría por estar con ustedes le ponía todo el camino fácil le decía todo que sí desesperaba suplicaba pedía de rodillas y ustedes frente a eso interiormente más desvalorizaban a la persona o sea sentían lo que pasa que esto no es fácil verlo que menos valía la persona por supuesto no en el 100% de los casos pasa esto pero un gran porcentaje ocurre así sentían que la persona en ese momento valía menos de lo que valió quizá en un tiempo anterior con cuando ustedes no la habían conquistado cuando tú conquistas a alguien o estás buscando estar con alguien la pones allá arriba la persona ahí vale más que nunca luego supongamos que la conquistas y te alejas de la persona y la persona desespera y suplica y pide por favor ahí la vas a la vas a sentir como que vale mucho menos que nunca por eso no da resultado humillarse frente a un ex humillarse frente a una pareja actual desvalorizarse porque si uno se desvaloriza va a generar esa imagen en el otro de que de pronto el otro va a sentir que si tú mismo no te valoriza no te haces respetar no te muestras quizá un poco más misterioso un poco más inaccesible un poco más orgulloso en el buen sentido de la palabra si tú te te deprecias hasta humillarte el otro va a formar esa opinión de ti es esa va a ser la nueva opinión de ti no es que uno tiene una opinión de alguien y esa opinión se mantiene siempre igual lo que se valora una pareja va cambiando a lo largo del tiempo por eso digo que al principio de todo cuando tú no conquistas a alguien todavía no lo conquistas o no la conquistas esa persona vale mucho porque es misteriosa es inaccesible todavía no has tenido sexo no has hecho el amor entonces hay mucha expectativa hay mucha fantasía hay mucho deseo entonces la valoras como algo muy alto muy elevado como a veces suele suceder que hombres al principio están atentos respetuosos con una mujer hasta que se la llevan a la cama y a los dos tres meses esa misma mujer parece hombre no vale o vale muy poco no tiene la culpa la mujer pero la mujer en este tipo de casos tiene que entender cómo es el juego cómo funciona esto de valorar al otro entonces tampoco digo que si tú tienes alguna crisis de pareja y digamos o una situación de orgullo que no te permita decir al otro que te amo no no estoy diciendo eso pero cualquier actitud donde tú no te valores y pidas por favor y te humilles y te hagas valer poco y te culpes primero no es una forma adecuada ni sabia ni equilibrada de comunicarse con alguien ni va a resolver ninguna crisis y segundo a los ojos del otro vas a valer un poco menos aunque el otro no te lo diga y además es un mecanismo que a veces es muy inconsciente la persona no se da cuenta no se da cuenta por eso a veces lo que nosotros vemos es muy poco hay todo un mundo están las raíces de un mundo invisible que está hundido en el inconsciente y no lo vemos por eso como expliqué antes sucede que algunas mujeres me dicen rodrigo conocí a un hombre era el hombre más cabellero más cortés me prometió familia hijo casamiento hasta que le dije que si tuvimos sexo nos vimos dos o tres semanas y después se terminó y yo no sé qué pasó para mí que le hicieron magia negra no tú le dijiste que sí y no es que le hayas dicho que sí de muy de mala manera o humillándote porque no es que en la mayoría de los casos las mujeres se humillan yo digo que la humillación no sirve porque te va a valorar menos pero en este caso la mujer simplemente le dijo que sí ok tengamos la relación y en ese momento dejó de perder interés el hombre entonces tú tu valor a los ojos de él cayó porque ya obtuvo lo que quería romance sexo aventura adrenalina y te conquistó entonces se acabó el encanto para la persona está y esto tiene que ver con la falta de con la falta de madurez del hombre también y todos estos procesos son procesos energéticos si una persona te valora va a poner mucha energía en la relación por eso esto no es psicología lo que yo hago esto es incluir lo energético lo emocional lo psicológico y el cuerpo físico si una persona ponen te valora y tú te valoras a ti misma va a poner mucha energía en la situación si tú no te valoras va a haber menos energía de parte de la persona en la relación y se va a desconectar energéticamente y si tú te humillas menos te va a valorar y te va a querer haciendo las cosas bien puede ocurrir pues tú puedes hacer las cosas bien empezó todo muy bien un gran enamoramiento pero el hombre obtuvo lo que quería y se desinteresó va a quitar energía en la pareja entonces tú ahí tienes que hacer las cosas bien por ti misma porque te valoras como mujer ahora si tú ahí te humillas es peor es mucho peor todo esto lo tiro en 6 minutos 46 segundos para pensar alguno le llegará y alguno le servirá